Bueno, acabamos de finalizar el partido, super clásico de nuestra Liga Peruana, San Martín se acaba de imponer 3 a 1, Soyla es una de las artífices, esa es el equipo, cuéntanos sobre lo que se vio en esta Liga Peruana. Creo que por momentos se vio mucha alegría, mucha concentración, pero por otros momentos se vio de concentración, porque creo que en un momento, en un momento no la mandaron que ella, sino en un momento si estuvieron delante de nosotras, pero nada, se vio sacar el partido delante y... ¿Qué crees que pasó contra el Fortin Crystal? ¿Se vio una San Martín prevenida de forma sedente y contra Crystal no se jugó nada? Yo creo que Crystal es muy difícil, nos faltó un poco de concentración, pero nada, creo que todavía falta mucho porque en esta Liga, ganarla la vallamos por favor, ha sido nada, porque falta mucho, como les digo, nosotros estamos concentrados ahora mismo en Ciudad Americana del Club, así que entrenamos y jugamos para este campeonato, así que nosotros vamos a seguir la meta que tuvimos propuesta por ahora y ya más adelante vamos a ver qué hicieron, paso a paso siempre. ¿Qué se le viene a San Martín? ¿El desempeño que tiene su americano y profesión brasileña? No sabemos dónde va a ser todavía. Creo que es en Argentina. En Argentina. ¿Ya? Nada, sabemos que pasamos tiempos duros, sabemos que los pueblos acabaron y las jugadoras que hay, hay jugadoras que han jugado 3 Olimpiadas, hay muchos niveles, así que entrenamos y nos preparamos día y día para eso, ¿no? Tenemos que entrenar duro para que sus compañeros debemos entrenar duro y nosotros estamos pendientes siempre de cómo quieren las cosas y a seguir escuchando. Soyla, le dejamos de la una que está en la liga. Soyla, ¿pudiste ver algún partido en Perú Olímpico en nuestras selecciones? No, lamentablemente no, porque estamos entrenando dos horarios con San Diego, ¿no? Y no pude ver, pero, perdóname, yo soy otra la chica de las selecciones de suelo mejor, y soy una amiga de varias de las que están ahí, y yo no tengo ni cuenta de la oposición de ellas, así que, todo tranquilo. ¿Qué, a qué crees que nos cuartó el equipo para derrotar a Perú Olímpico? Bueno, no te podría decir esa reflexión, porque yo no lo vi. Si la hubiera visto, tampoco te lo hubiera dicho, porque yo no sé quién, pero, nada, o sea, eso no me compete, creo, y si no la he visto, no tengo por qué opinar de ella ni de mi equipo, ¿no? Soy la extraña sensación. Yo creo que estar en una selección, a cualquiera le gusta, no, a cualquiera le gusta, porque la familia es súper orgullosa, pero hay cosas que personalmente a mí no me gustaron, y para comenzar yo fui la que decidió dar un paso al costado de Japón. Nadie lo sabe, siempre hay muchas páginas que divulgan. No quisiera referirme a una sola, ni a la gente que escribe, porque hay gente que escribe para bien, hay gente que escribe para mal, pero, pero, de verdad, yo tengo una familia que está tras mí, una familia que siempre me apoya. Tengo amigos y personas que me quieren, así que, yo me dedico a mi trabajo, ahora estoy en la San Martín, estoy muy tranquila ahí, me gusta cómo trabajamos ahí, y yo no tengo ningún problema con nadie de selección, ni con nadie, y yo, de la selección, yo ya no voy a hablar más, porque ese es un tema aparte. Creo que ya mi época de selección ya pasó, yo ya no estoy impuesta más a volver a la selección, y, y nada, yo voy a entrenar por mi club, me tengo que dedicar a estudiar, porque yo mucho tiempo para mis estudios, y ya. Soy la, nos acaba de sorprender, creo, a todos y todo el público que va a ver este video, que acabé de decirte, que ya, creo que ya estás dejando atrás a la selección, cuando, aún tu nivel de juego, que muestras, y bueno, por eso no sé, eres como que la mejor de la liga peruana nacional en armadura, y, y la gente te pide, ¿no?, y seguramente que a las redes sociales te escriben, y te preguntan, y te preguntan, y muchas veces se levantan, porque lo único que generalmente ha dado la cara siempre ha sido el emprendedor mayor, y tampoco no quiso hablar mucho del tema, solo dijo que era un tema personal, que era de personalidad, de que no había sido indisciplina en la parte. Bueno, yo lo hablé con el emprendedor en algún momento, es verdad, no fue por indisciplina, pero, nada, ustedes saben que siempre hay especulaciones, y siempre la gente va a hablar, y siempre va a decir, y, nada, yo estoy tranquila donde estoy, yo me dedico a mi familia, yo me dedico a mi pareja, me dedico a estar bien, a entrenar, a concentrarme y a mejorar día a día, creo de que, de que para mí, superarme día a día es mejor, y ahora, por ahora no estoy pensando en selección. Si se daría una convocatoria de aquí, ¿realmente la rechazarías porque es por parte de tu salud mental o de tu salud emocional? No, yo, otra cosa que quería aclarar es que, salud mental, aquí en el club es el único sitio que nosotros utilizamos psicólogas. No sé, había, pero eso no tiene nada que ver, yo nunca iba sin teatra, nunca tenía ese tipo de problemas, yo soy bien temperamental, a mí me gustan las cosas frontales, porque a mí siempre me gustaba decir las cosas en la cara, no tengo pelos en la lengua para nada, y, y eso es una de las cosas que siempre, que siempre me caracteriza, por eso es que yo, con mi entrenadora San Martín, tengo una buena comunicación, porque hay cosas que, que no me parecen, yo me siento a conversar con él y si lo puedo decir, y puedo hablar con la cabeza de la San Martín, y me escuchan, ni me entienden, y no van y comentan en otro sitio, no, o sea, arreglamos los problemas que en algún momento hay, y ya, ya no. ¿Crees que eso fue parte de la ruptura con la selección nacional, que no pudiste hablar con la persona que debías? Yo hablé en su momento, yo hablé cuando tuve que hablar, yo nunca, nunca me he tirado para atrás, ni nada por el estilo, yo siempre he tenido que hablar con las personas sindicadas, y siempre me he acercado a hablar con las personas sindicadas, yo creo de que, de que la, de que la selección ahora, no esté en mi cabeza, y por ahora no viene, no viene al caso, y yo creo que ahora está mi club, y representar bien a Perú, que ahora vamos a ir a su americano. Ok, Soyla, despiete. Y espero que este tema de selección, por favor, se cierre. Ok, muy bien. Soyla, despiete de la cámara, enviarle un saludo a los hinchas de la San Martín, que vengan a la liga, que vengan a apoyar a Gole Perón. No, sí, claro, que nos vengan a apoyar, todos estos están invitados, nos preparamos mucho para dar un espectáculo, y nada, a seguir adelante, ¿no? Dale, soyla. Yo, tío. étaient, ¿no? No, no, sí, claro, que vengan a la liga. No, 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 no. No, 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 nada. No, 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 no. Gracias por ver el video.